Ojo cerrado Ojo cerrado Ojo cerrado Por el botón de la nariz, por favor Gracias ¿Querés su poco, por favor? Sí ¿Querés su poco, por favor? ¿Querés su poco, por favor? Ojo cerrado ¿Querés su poco, por favor? ¿Querés su poco, por favor? Las de miel le iban a dar 10 baritos Ahí están al medio, mamá, para que ya no siga Ojo cerrado, por favor Ojos cerrados Por favor, día 13 Del año, día 13 de pruebas De medidas, de colas De ansiedad La imagen que vimos, la que acabamos de ver Es de esta mañana en la explanada De la alcaldía, Gustavo Amadero Es uno de los 11 kioscos que ha instalado El gobierno de la Ciudad de México Para atender la incontenible demanda De las personas para hacerse la prueba del COVID Incontenible Buenas noches Y en medio de este panorama Recuperándose del COVID Un animado presidente López Obrador Informó que, ahora sí La pandemia Va de salida Es bastante alentador El poder comprobar Ahora sí En carne propia Que esta variante del COVID No tiene La letalidad La peligrosidad De la variante Anterior Entonces, me da mucho gusto Porque esto Significa que esta Pandemia Va de salida Y Después de Este periodo de contagio Que eso sí Es expansivo Vamos todos A regresar a la Normalidad No Hay gravedad Tan es así Que estoy trabajando Estoy aquí En la oficina Guardando la debida Distancia Miren Está el secretario De Gobernación Y el secretario De Hacienda Y ahí estaban Acompañándolo El secretario De Hacienda Rogelio Ramírez de la O El secretario De Gobernación Adán Augusto López Un mensaje Que difundió Hacia el mediodía El presidente López Obrador Animado Diciendo que la pandemia Va de salida Y que no Hay gravedad Bueno pues ojalá sea así Por cierto el presidente Pues sigue Con contagio Estaba en un lugar cerrado Y no se puso El cubrebocas Se ve que los dos secretarios Que estaban con él En esa sala Pues estaban A una distancia Pues cuando menos De unos tres Quizá cuatro Y quizá cinco metros Pero bueno El presidente Apareció Sin El cubrebocas Las autoridades En la mayor parte del país Ya no están debatiendo Como hace dos años Como hace un año Todavía El tema Del cubrebocas Por el contrario Están presionando Forzando Para que la gente Lo use Y lo use con más rigor Vamos a ver este ejemplo Es la decisión Que ha tomado el ayuntamiento Del morenista Porque es morenista Ecatepec Uno de los más poblados De México Han tomado la decisión De sancionar A quienes no usen El cubrebocas Y las sanciones Pueden llegar Al arresto Estas imágenes Que son de la emblemática Plaza Las Américas De Catepec El cubrebocas El cubrebocas Ya lo podemos poner A disposición De un conciliador Y arrestarlo De dos a ocho horas Entonces por el momento Solo los estamos exhortando Dos a ocho horas De arresto Vamos a ver si El ayuntamiento De Catepec Tiene la capacidad La autoridad Para arrestar A personas Que no traigan El cubrebocas Pero bueno Como sea Si hay Una decisión Ya unánime En el país Por el uso Del cubrebocas Como también Lo vemos Es una respuesta Impresionante Lo hemos visto Durante más de un año A la vacuna Y La necesidad De la gente Por hacerse Pruebas ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos? Esta noche Por segundo día consecutivo México registró Más de cuarenta mil contagios En las últimas Veinticuatro horas Se registraron Ahí está la cifra Cuarenta y tres mil Quinientos veintitrés Es el segundo día Con más contagios De la pandemia Solo superado Por unos cuantos El día de ayer En las últimas Veinticuatro horas Se registraron Ciento cuarenta y ocho Personas muertas Por COVID Como hacemos Todas las noches Sumamos la cifra Esta cifra De trescientos mil De la Secretaría de Salud Ciento sesenta mil Del registro civil Y ahí tiene usted En su pantalla La cifra De mexicanos muertos Reconocidos Por la autoridad Muertos por COVID Hoy comenzó En Baja California La aplicación De la vacuna Contra COVID A niños Porque son niños De trece años Y como lo hemos visto En todo el país En el sur En el centro En el golfo En el pacífico La respuesta fue Abrumadora Se tenía previsto Vacunar O se tiene previsto Vacunar A unos sesenta mil Menores Los niños De esta edad Pueden acudir O pudieron acudir A partir de hoy A los módulos De vacunación Ahí le están poniendo Una dosis De Pfizer Es el primer estado Del país En estar vacunando A personas A niños De trece años En Tijuana Se reportó Una vacunación Muy concurrida Y muy ágil En seis módulos De la ciudad Por cierto Hoy Y esto ante las preguntas Que nos han hecho Muchas personas Supongo que se la han hecho También a la autoridad El director Del seguro social Zoe Robledo Y la secretaria Del trabajo Luisa María Alcalde Hicieron un llamado A los empleadores A los patrones A los empresarios Para que reconozcan El permiso COVID Que se puede tramitar En línea Como incapacidad laboral Informaron Que la secretaria Del trabajo Identificará Los casos En los que los patrones Obliguen al trabajador A presentar una prueba Como evidencia O que no se reconozca El permiso COVID Parece una muy buena idea Una decisión Una decisión lógica Vamos a ver Si el gobierno Tiene la capacidad De darle seguimiento Y de aplicarla No sabemos Que nos vaya a deprar El destino Pero si les digo Una cosa Yo como médico Yo como médico Este Nunca he querido Matar a alguien Nunca he querido Hacer algo Algo grave Me están diciendo Ahorita que van a usar El uso de la fuerza Para bajarme Mi vehículo Ya rompieron los vidrios Están rompiendo Los vidrios De mi camioneta Para llevarse A mi esposo Anoche presentamos Esta historia El caso Del doctor Roberto Valdés Quien fue detenido Por agentes De la Fiscalía General De la República Por la muerte De uno de sus pacientes En 2016 Esto en Tampico Hoy se dio a conocer El resultado De su audiencia Al médico Se le acusaba De homicidio Doloso Sin embargo El juez Reclasificó El delito Lo pasó A homicidio Culposo Responsabilidad Profesional Y cohecho Como medida cautelar Se le impuso Por lo pronto Prisión preventiva Y se dieron 60 días Para terminar La investigación Ya no es Un homicidio Doloso Sino un homicidio Culposo Vamos a ver En qué termina Esta historia Y vamos a ver Estas imágenes Que obtuvo hoy Humberto Paget Hoy por cierto Su primer día Ya saliendo Del COVID Dio negativo Y está de regreso En el trabajo Bueno Pero vamos por partes Hace ocho días Presentamos Este asunto La fotografía Del gobernador De Morelos De Cuauhtémoc Blanco Aquí le hemos dado Seguimiento A ese tema El tema Del gobernador Cuauhtémoc Blanco La fotografía Difundida Hace ocho días De una reunión Con líderes De la delincuencia Organizada La fotografía De esta fotografía Cuauhtémoc Blanco Se deslindó Dijo que Se la tomó Con personas Que no sabía Quienes eran En fin Hoy El reportero Humberto Paget Obtuvo Más información Sobre Uno De los personajes Que aparecen En esa imagen Más información Y más imágenes Policías De la Comisión Estatal De Seguridad Pública De Morelos Permitieron En 2019 El escape Del Rey Objetivo Prioritario De las fuerzas Públicas Desde 2014 Y uno De los narcotraficantes Con quien Esposó Cuauhtémoc Blanco En la fotografía Que está sacudiendo A su gobierno El hombre Con la playera De los Pumas Es Raimundo Isidro Castro Santiago Jefe Del cártel Jalisco Nueva Generación En Morelos Y sobreviviente De un atentado Perpetrado En el restaurante Los Estanques De Cuautla Morelos El 13 de abril De 2019 Cuando comía Con las familias De dos médicos Los sicarios Fallaron Y en vez de matar Al narcotraficante Asesinaron A seis personas Incluidos Tres menores De edad Las autoridades De Morelos Reconocerían Después que la masacre Se originó Por el fallido Intento de asesinar Al Rai Presente en ese momento En el sitio Se dijo entonces Que el jefe criminal Huyó de la zona Apoyado por su cuerpo De seguridad Pero en realidad El Rai Abandonó La marisquería Caminando En medio de una nube De policías Estatales Tal y como Se desprende De las fotografías Integradas En una denuncia Anónima Recibida ayer Por la fiscalía Especializada En combate A la corrupción De Morelos Imagen Noticias Obtuvo esas fotografías Hasta ahora inéditas Uno Es el estacionamiento De la marisquería A los estanques Y han transcurrido Varios minutos De la masacre Un policía estatal Mira su teléfono Al lado de una camioneta Ranch Rover Blanca El vehículo En que huirá El Rai Dos El Rai Vestido Con una camisa Color mamé Permaneció Escondido En el interior De la ambulancia De la izquierda Al lado Se ve La camioneta De periciales De la Fiscalía General De Justicia De Morelos Que había llegado A recoger Los cadáveres El Rai Camina Hacia la Ranch Rover Blanca Con placas De Puebla Tres A la izquierda Se observa A el Rai Atravesando El estacionamiento Del restaurante Hacia la camioneta Ranch Rover Cuya cajuela Ya está abierta En primer plano Un policía estatal Permanece tranquilo Cuatro Hay una gran presencia Policíaca En esta toma Se observan Dos patrullas Al fondo Continúa La ambulancia De la que bajó El Rai Que camina A la derecha Del recuadro La camioneta Oscura Con el policía Al lado Tiene como tripulante A un hombre Que advierte A la policía estatal De la salida Del Rai Del sitio Se confirma Que se trata Del mismo lugar Por la torre De energía eléctrica Y los cerros En el horizonte Cercano Cinco La camioneta Oscura Se enfila Detrás del Rai Lo que al inicio De la investigación Sugiere que lo escolta Nadie lo sigue Nadie hace algo Para impedir La fuga del Rai Seis El narcotraficante Huye a Puebla Donde está Otra parte De sus intereses Criminales Según las investigaciones Preexistentes Al atentado El Rai Conotado Secuestrador Y extorsionador Fue detenido En Puebla El 7 de mayo De 2019 Pero no como Un arduo trabajo De la inteligencia Del gobierno De Morelos Sino más bien Por un asunto De tránsito Fue encarcelado En el penal De Morelos En Jochitepec Donde fue asesinado El 30 de octubre De 2019 Durante una supuesta Riña de reos A la publicación De la fotografía De Cuauhtémoc Blanco Siguió El martes Pasado El asesinato Del alcalde De Xochocotla Morelos Tras lo cual Le colgaron Una enésima Narcomanta Al gobernador De Morelos A cuyo final Dice Investiguen La muerte Del Rai ¿A quién Le interesaba Que se muriera En el penal? Saludos Mi Cuauhtémoc Ahí están Las imágenes Vamos a darle Seguimiento A este caso Ayer Fueron Anunciados Los artistas Que se van a presentar En un Pues en uno De los festivales De música Más famosos De Estados Unidos Y más famosos Del mundo El festival De Cuachela Se lleva a cabo En California Un grupo Que llamó la atención Porque aparece En este cartel Es el grupo Mexicano Firme Se llama El grupo Firme Un grupo De música Regional Son originarios De Tijuana Han ganado Popularidad En los últimos Años Bueno Justo unos días Antes de que se Anunciara esta Participación En Cuachela El vocalista De grupo Firme Edwin Kass Subió Este video A sus redes Sociales Cantando un cover De la canción Código FN La canción Se llama El ratón Y habla Del llamado Culiacanazo Donde Recordarán Octubre Del 2019 El gobierno Federal Dejó libre A Ovidio Guzmán El hijo Del chapo Así Le cantaban A Ovidio Y van a ir Van a ir A Cuachela En abril Amigos De Podía Mocón Apoyo Y Respaldo Les doy Soy El ratón Soy Ovidio Soy Guzmán Hija Del chapo Soy Hermano Javier Frenito Y Y Chimaldo Y por cierto Mi disculpo Por lo de Culiacanazo Yo no pelear Pues la vida De mis hijos Fue primero Ahí está el video Ellos mismos Lo subieron Van a Cuachela Es un grupo Muy reconocido No cualquiera Toca en ese festival Y probablemente Ahí también Le canten A Ovidio Guzmán Y al Culiacanazo Agentes De la Fiscalía De Morelos Detuvieron a dos personas Involucradas En el ataque Al juez Gabriel Domínguez Barrios Y a su hijo Esto ocurrió El 3 de enero En Jutepec La Fiscalía Estatal Confirmó La versión De que fue Un intento De robo El fin de semana Detuvieron primero A un hombre Identificado Como Jorge Ayer detuvieron A un segundo Identificado Como Mario Durante la audiencia Se comprobó Su Todo de probar Su presunta responsabilidad En el intento De robo A Jorge El juez Lo mantuvo En prisión Por el delito De homicidio En grado de tentativa A su cómplice A Mario Se le impuso Prisión preventiva En lo que se lleva a cabo Su segunda audiencia Bueno Recordarán Que estos No eran No son los primeros Detenidos Por ese ataque O al menos Al menos Es lo que se había dicho El mismo día Del ataque El 3 de enero El lunes De la semana pasada La comisión estatal Seguridad Morelos Informó Que había detenido A tres personas Según Dijo La comisión Habían llegado A ellos A través del rastreo De uno de los Teléfonos celulares Robados Bueno ¿Qué pasó Con esos tres Primeros detenidos Para la fiscalía De Morelos Esas tres personas No tienen nada que ver Con el ataque al juez Estos hombres Que el gobierno Del estado Había insistido Que eran los Supuestos culpables Solo están detenidos Porque según esto Les encontraron droga Los tres Ya están vinculados A proceso Pero por Posesión De metanpetamina Y cocaína No por La agresión Al juez Kimberly Buenas noches Ciro Y donde también Hubo reacciones De grupos criminales Fue en Ciudad Juárez A lo largo De todo el día Fueron incendiados Cinco camiones Cuatro vehículos Particulares También una tienda Oxxo De acuerdo Con la Fiscalía De Justicia De Chihuahua Esto fue como Respuesta De los grupos Armados Por el trabajo Que han realizado Las autoridades En la zona Fronteriza Aunque no hubo Lesionados por esto El gobierno Anunció Que van a implementar Cambios En su estrategia De seguridad La Secretaría De seguridad Informó Que hay Dos detenidos Que podrían estar Involucrados En estos hechos Y Human Rights Watch Presentó su informe Anual 2021 Para México Destaca que las Violaciones a los Derechos humanos Y la impunidad Continúan Inalterables En el rubro De Sistema De Justicia Penal Organización Alerta Que solo El 5.2% De los delitos Se resuelven Destaca Que no se garantiza El debido proceso Que se recurre A la tortura Para obtener confesiones Resalta Que las cárceles Son espacios Insalubres Y están hacinados La organización También denuncia La falta De acciones Eficaces Para localizar A más de 90 mil Personas Desaparecidas Desde 2006 A estas personas Se agregaron 23 mil Que desaparecieron De 2018 A la fecha El informe También señala Que México Ha colaborado En políticas abusivas Contra la migración Que incluyen La expulsión Ilegal De migrantes Y este mediodía Un grupo De migrantes Haitianos Se manifestó Por tercer día Consecutivo Afuera de las oficinas De la Comisión Mexicana De Ayuda a Refugiados En el centro De la Ciudad de México Pidieron Que se agilice La entrega De las visas humanitarias Pero esta vez Intentaron entrar A la fuerza A las instalaciones Bloquearon la entrada Llegó la policía Y de esta forma Fueron replegados No detuvieron a nadie No hubo heridos Solo los paramédicos Atendieron Atendieron ahí En el lugar A una mujer Por una crisis nerviosa Lo que sí hubo Fue diálogo Entre los haitianos Y las autoridades De la Secretaría De Gobierno Y de la Comar Donde se comprometieron A revisar Caso por caso Los expedientes De los migrantes Que hoy se manifestaron Ahí Con esta promesa Los haitianos Se retiraron De ese lugar Y bueno La desesperación De los haitianos Radica en que Para obtener Una visa humanitaria Por un año Pueden pasar meses Según información Del Instituto Nacional De Migración Tan solo En la Ciudad de México Ya se han otorgado 2.248 Visas humanitarias Decenos de ellos Ya tienen trabajo Y ya hasta consiguen Una residencia Donde vivir A casi cuatro meses De la llegada De migrantes haitianos A la Ciudad de México La condición De estos grupos Ha empezado a cambiar Decenas de ellos Han conseguido un trabajo Y con ello Dejar los albergues Que los alojaron Durante las primeras Semanas de su llegada Es el caso De Silvina Una migrante haitiana De 38 años Que consiguió trabajo En un negocio De jugos y licuados En el mercado Martínez de la Torre En la Colonia Guerrero ¿Qué trabajos haces? Con aquí Con la cocina En la sala De la otra ¿Y piensan ya permanecer? ¿Quedarse aquí En la Ciudad de México? ¿O quieren irse A otro estado? Aquí Muy tranquilo La gente Bien No molesta Junto con Silvina Trabaja su marido Él fue el primero En conseguir trabajo En este negocio Hace dos meses A pesar de no hablar español La encargada De este local Asegura que contratar A la pareja Ha sido una gran decisión Bien trabajadores Bien honestos Bien responsables Son puntuales Varios chicos Se han pasado por aquí O llegan tarde O faltan O no cumplen Y con ellos No hemos tenido Para nada Este problema El asentamiento El asentamiento de haitianos En departamentos De bajo costo En la colonia Guerrero Ha provocado Que la dinámica laboral En este mercado Cambie después De 70 años Al menos 20 migrantes Trabajan ya En negocios De comida corrida Jugos y licuados O carnicerías Para los vecinos De la colonia Guerrero Es cada vez más común Convivir con ellos Él este Usa Pues el traductor De Google Entonces Cosa que no nos entiende Saca su celular Y nos enseña De hecho Hoy le dieron Como 100 pesos De propina Si la gente Igual se ha portado Muy bien con ellos Pero el comercio No es el único sector Donde los migrantes Han conseguido trabajo La construcción Y rehabilitación Del espacio público En la Ciudad de México Es el área Donde más se les ha visto En las últimas semanas Es el caso De Libenson Pierre Un joven Que trabaja Desde hace tres meses En una empresa privada Que da mantenimiento Al espacio público De la ciudad Esta semana Le tocó rezanar banquetas En la avenida Nuevo León En la colonia Condesa Pero si me he encontrado Un trabajo mejor Como contrato Está bien para mí Pues Para ayudar a mi familia Como Libenson El resto de haitianos Que han encontrado Un trabajo De manera informal En la capital Aseguran que les gustaría Poder tener Un contrato laboral Y prestaciones Aunque saben Que su estatus migratorio Complica ese sueño En fin Bueno Pues hay poco a poco Acomodándose Los que han querido Quedarse en México Muchos como hemos visto Han seguido Al norte Gracias Kimberly Gracias Ciro Pero antes de irme Dos temas El primero Joe Biden Anunció que van a comprar Más pruebas para COVID Que van a ser gratuitas En Twitter informó Que van a adquirir 500 millones De pruebas caseras rápidas Esta compra se suma A las otras 500 millones Que comenzaron a distribuirse Este mes Van a ser Mil millones de pruebas Que se van a distribuir De forma gratuita En Estados Unidos Y el segundo tema Ciro A cuatro días De que comienzan Los foros Como parte Del Parlamento Abierto De la Reforma Eléctrica Comienzan el lunes El lunes El próximo lunes Y acaban hasta febrero 15 de febrero El senador Miguel Ángel Osorio Chong Público en Twitter El coordinador De los senadores del PRI Entregaron hoy En la Suprema Corte De Justicia de la Nación Las firmas Para la acción De inconstitucionalidad Contra la ley De hidrocarburos A ver Qué suerte tiene eso Gracias Gracias Kimberly Bueno y hoy Hoy sigue Sigue el encontronazo Del INE Con el gobierno federal Vamos por partes Ayer El INE Aprobó Pedirle A la Secretaría De Hacienda Ojo con las cantidades Pidió pedir Aprobó Acordó Pedirle A Hacienda Mil 700 millones De pesos Para realizar La consulta De revocación De mandato El INE Hizo esta tarde La solicitud Formal Bueno Pero desde temprano Desde hoy temprano El secretario de Gobernación Adán Augusto López Contestó Informó esto Nosotros Desde ahora Sostenemos Que el presupuesto Público De la federación Pues está Muy comprometido No hay Posibilidades No hay margen En el presupuesto De egresos De la federación Que permita Destinar Cantidades Adicionales A A una ampliación Presupuestal De un órgano Autónomo No hay posibilidad Dice el secretario Dijo el secretario De darle Más dinero Después de estas palabras El gobierno Le propuso Al INE Un plan De austeridad Para que Haciendo recortes Le alcance Tenga el dinero Para llevar a cabo La revocación Del mandato Estamos hablando De 1700 millones De pesos El secretario De gobernación Dijo que Era una sugerencia Una sugerencia Respetuosa El plan Fue elaborado Por las secretarías De asciende De la función Pública Que le propone El gobierno Al INE Le propone Ahorrar 718 millones De pesos En sueldos Y prestaciones Informaron Que el INE Tiene sobrantes Ya en el presupuesto Ya asignado Para este año De 830 millones Que en gastos De operación Como telefonía Papelería Arrendamientos Equipo de cómputos Haciendo ajustes Se pueden ahorrar Unos 550 millones De pesos Y que además Tienen dinero En unos fideicomisos Del que pueden Echar mano Y obtener 868 millones De pesos Sumados Esas cuatro líneas Dan un total De casi 3 mil millones De pesos Que es casi El doble De lo que El INE Estaría pidiendo Para hacer La consulta De revocación De mandato Son medidas Que el Ejecutivo Federal Ha tomado Desde el inicio De administración Y que han presentado Estos ahorros Que se mencionan Es un ejercicio De ahorros Que presentamos De manera respetuosa Porque el INE Es un órgano Autónomo Un ejercicio De ahorros Es decir No hay dinero No les podemos Dar más dinero Para que hagan Pues ya A partir de ya Para que el Segundo domingo De abril Se lleve a cabo La votación De revocación De mandato El gobierno Dice No tenemos dinero Recórtenle Hagan esa serie De recortes Como era de esperar Sobre todo Por las voces Que más se han expresado En este tema Y que más se han Confrontado Con el gobierno En este asunto De los dineros Para llevar a cabo La consulta De revocación De mandato Pues Reprobaron Esta propuesta Que les hace el gobierno Uno de ellos Ciro Murayama Tuiteó El gobierno Pretende Que el INE Reduzca gasto En arrendamientos Y que es lo que renta El INE Locales Donde se ubican Por ejemplo Los 800 módulos De atención ciudadana Para tramitar La credencial Donde quieren Que estén Esos módulos En la banqueta El gobierno Con esta propuesta Raya En lo ridículo Dice Ciro Murayama En estos módulos Hay equipos De cómputo Para capturar Tus datos Hay cámaras De alta calidad Para tomar Tu foto Hay equipos Para tomar Tus huellas Y nadie Falsifique Tu credencial Como se ve La austeridad Malentendida Puede devenir En austericidio El consejero Presidente Lorenzo Córdoba También descalificó Esta propuesta Esta propuesta De plan de austeridad Dijo Acaban de descubrir Cómo abaratar El costo del INE Hay que desenmascarar Cuando estas propuestas Están formuladas Sin ningún sustento técnico Mínimo Y sin seriedad Desde la cuenta De twitter Su cuenta De la cuenta De twitter De la presidencia De la república Se dio a conocer Este mensaje Al fungir Como víctimas En el caso Odebrecht Pemex Y la unidad De inteligencia Financiera Se sumaron A la petición De la fiscalía General de la república Para condenar A 39 años De prisión Emilio Lozoya Al que se le imputan Los delitos De lavado de dinero Y asociación delictuosa Pemex Y la UIF Van entonces Juntos Con la fiscalía General de la república En contra De Emilio Lozoya David ¿Cómo estás? Buenas noches Ciro A ver Antes de ver Un video Se enojaron Algunas personas Contigo anoche Especialmente En las redes Porque se pusieron En el saco Porque decían Que las insultaste Pues si se le ponen En el saco Que creen Que México Se está volviendo Venezuela Que el país Va mal Que la operación De Citigroup Empieza a correr Que todos Pues se lo merecen Y un adjetivo Es más claro A veces Que mil palabras Pero bueno Eso fue ayer Vemos lo que dijo El presidente López Obrador Hoy sobre Los posibles Compradores De Banamex ¿Lo vemos? Lo vemos Pueden Ser Inversionistas Mexicanos Los que se queden Con Banamex Celebro que Ricardo Salinas Pliego Haya Manifestado Su interés De comprarlo Él tiene ya Banco Azteca Y yo creo que Tiene los recursos Suficientes Para hacerlo Lo mismo Podría Pensarse De Carlos Slim De Imbursa De Imbursa De Carlos Han González De Banorte De otros Me mandó Un recado José Javier Garza Calderón De Nuevo León Que Ellos Podrían También Junto con otros Inversionistas Reunirse Para Comprar el banco Y Deben De haber Muchos otros Inversionistas Banqueros Mexicanos Si lo compran Si lo compra un mexicano Va a ser uno de ellos cuatro Tiene sus favoritos El presidente O sea Tiene que ser uno de ellos cuatro Y primero Yo creo que llama la atención Que el presidente diga Vamos A Que nos gustaría Dentro de la ley Que sea un mexicano El único que hasta el momento Ha dicho que si quiere Es Ricardo Salinas Pliego El presidente dijo Que Carlos Hank Y el ingeniero Slim Carlos Hank Hay interés Ciertamente hay interés De Banorte Porque se convertirían En el principal banco Del país Y yo no creo Que Carlos Slim Carlos Slim es como El sospechoso común ¿Tú no crees que? Que vaya a estar interesado ¿Por qué no crees? Porque es el sospechoso común Acuérdate cuando Las privatizaciones de bancos Todo el mundo decía No, Slim va a comprar Slim está en la terna Y que van a ver Todo lo que se vendía En este país Iba a participar Slim Slim optó Por una decisión Diferente de negocios Tener un banco Hoy muy grande En activos En bursa En bursa Pero es un banco Que fundaron Desde el principio No participaron En la privatización bancaria No en el rescate Entonces yo no lo veo fuera Y al señor Garza Puede tener Muy buenas intenciones Como que no Como se le olvidó El nombre al presidente Imagínate Lo buscaba ahí José Javier Garza Ahora imagínate Si va a poder juntar José Javier Garza El dinero Si se le olvida El nombre al presidente Debe tener dinero Sí pero Por lo menos O juntar a un grupo De inversionistas Por barato Que sea la venta Van a ser 15 mil millones De dólares O sea conseguir 15 mil millones De dólares Puede Ni en la serie Succession No 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 Puede Hank O sea de los que están ahí Puede Hank Y puede Ricardo Salinas Puede Slim Sí pero no está interesado Yo no lo veo interesado Y mis fuentes Del análisis superior Dicen que no estaría Muy interesado En comprar un banco De ese tamaño Entonces si hay un comprador mexicano Esta noche Tú seguirías pensando 48 horas después Que va a ser Banorte Banorte O Banco Azteca O Banco Azteca Sí Sí Si es mexicano Si es mexicano Banorte No el señor Slim No el señor Garza Garza Bueno Eso por un lado Por el otro El presidente dijo también esto David A ver Vamos a ver Aunque No está Este A discusión O es obvio No está de más decir Que Esta operación Dejaría también Pues impuestos Miles de millones de pesos Entrarían A la hacienda pública Que se paguen los impuestos Fíjate que es lo más interesante De la presentación de hoy Del presidente Uno de los mecanismos Para hacer estas operaciones Es a través del mercado de valores Que no pagan impuestos Y no es ilegal Hoy el propio presidente decía Bueno y cuando Se vendió a Citigroup En 2001 Cuando Roberto Hernández Y Alfredo Harp Se lo vendieron A Citigroup No se pagaron 3 mil millones de dólares De impuestos El gobierno deja claro Que no se va a hacer A través de bolsa Que va a tener que ser Una operación directa Que entrará dinero No a través del mercado Y que se pagarán impuestos Yo creo que esa es la parte Más destacable Del mensaje Del presidente Hoy Que está ya ¿Cuánto decías Que puede valer Lo que va a poner Unos 15 mil millones Y de ahí se tendrá que pagar Como 3 mil millones Mira Por Banamex Se pagaron originalmente 12 mil millones de dólares Y el presidente calcula Que eran 3 mil millones De impuestos Pongámosles 3 mil 500 millones Por ahí Habrá que ver Mañana 3 mil millones de dólares De dólares Gran operación Pero que se haga Como venta de empresa Como venta de empresa No a través del mercado De valores ¿Estás seguro? Estoy totalmente seguro No va a pasar a través Del mercado de valores Esta operación Se hará directamente De empresa a empresa Y se pagarán Los impuestos correspondientes El presidente dejó claro Y en la mañana El secretario de Gobernación Que van a estar muy pendientes Del pago de los impuestos Bueno ¿Desde aquí quieres rematar O ya nos vamos? No, ya nos vamos Bueno Despídete Buenas noches Bueno El señor Javier Garza Javier Garza Calderón Es Más allá El comentario Es un empresario Regiomontano Destacado De larga carrera Su grupo empresarial De su familia Participó En 1990 Hace más de 30 años 32 años En la licitación Para adquirir Telmex Teléfonos de México No ganaron Pero bueno Desde hace 30 y tantos años Estaban en una licitación así Es conocido además Por su trabajo De apoyo tecnológico A microempresas rurales Ha sido muy crítico De los gobiernos De Carlos Salinas de Gortari De Vicente Fox Y de Felipe Calderón Y de Felipe Calderón Y desde hace unos años Comenzamos con esas historias Volvemos Al buen entendedor Javier Pues sí Y ya es viernes En Australia En nuestro tiempo El domingo Empieza el torneo Y no se resuelve Ese caso Pero en fin Ya lo veremos Gracias Javier Se quedan con Lo que importa Buenas noches Gracias Ánimo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!